Estamos en todas las redes sociales. En Canal 6 queremos que estés informado. Seguinos donde quieras a través de Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram y contactanos. Gracias por continuar en Canal 6, un programa de política local. Hoy vamos a tratar varios temas. Un poco la actualidad del peronismo. Tenemos un invitado especial, Hipólito Fuentes, con el que vamos a hablar sobre un tema que puede llegar a ser muy cercano o muy de futuro para el distrito de Moreno. Que es una posible división de nuestro distrito. Otro tema es, terminamos recién de hacerle una nota a la interventora del Consejo Escolar de Moreno, la señora Politi, Carina Politi. Con la que estuvimos hablando sobre el estado de las escuelas, hasta cuándo llega su intervención y cómo es el normal funcionamiento en estos días del Consejo Escolar, después de tantos problemas tras la muerte de Sandra y Rubén, aquel fatídico 2 de agosto de este año. Por otro lado, tenemos una comunicación urgente, recién llegada también, sobre el bloque Cambiemos, que no acepta la votación realizada en el Consejo Deliberante el día 19, en la última sesión, con la firma de las concejales Agostinelli, Gisela, Claudia Asef, Viviana Atala, Mariano Caiz y María Dolores Fábrega. Se contrapone con lo votado en segunda instancia, algo que ya también se estaba quejando Sandra Cruz, que fue la que primero lo aclaró, que se contraponía con lo votado en la sesión desde hace un mes, cuando había que armar una comisión para controlar específicamente la empresa El Trébol, que es la que recoge la basura en Moreno, y la de transporte es La Perlita. Un tema muy candente, seguro, en estos próximos días. Entonces, tras una pequeña pausa y nuestra presentación, vamos a hablar con Hipólito Fuentes. Consultorios Médicos Roca, Avenida Roca 3652, Cruce Castelar. Nueva Farmacia Central Trujuy, Avenida Cervantes, 1705, esquina Larreta, Trujuy. Forcam, Avenida Victorica y Acceso Oeste, Moreno. Bueno, continuamos en Canal 6 en Política Local. Vamos a hablar con Hipólito Fuentes. Gracias por venir a Canal 6. Gracias por habernos invitado a poder charlar con los vecinos. Conversar un poco. Conversar de política. Vos sos de General Sarmiento, San Miguel, hoy en día. Vamos a presentar un poco. Vos estuviste director en Malvinas de Obras y fuiste concejal y presidente del Consejo Deliberante de San Miguel. San Miguel. En Malvinas fui el secretario de Obras, un periodo de dos años, cuando se inicia el municipio. Después de la división del General Sarmiento, que también había sido funcionario en el General Sarmiento. Así que conocí y viví la etapa de General Sarmiento y la división del General Sarmiento. Acá en Moreno se va produciendo un tema que está en boca de todos. Es decir, es un distrito muy grande. Se calcula que somos 600.000 habitantes. Hubo un enfrentamiento un poco entre el municipio y la gobernación, con la gobernadora Vidal. Tiene muchos problemas, como fue el caso de las escuelas, con la muerte de Sandra y Rubén en la Escuela 49. Distintos otros problemas que han venido surgiendo en el distrito, hacen que desde afuera están todos con la vista puesta en esta localidad. Y para muchos, inclusive el canal este está afincado en Trujubi, ven la posibilidad de que en la próxima elección o después de la elección, el distrito lo partan. Lo corten en cuatro, esa es la realidad, y hagan cuatro municipios. Entonces, con esta pequeña presentación la pregunta es la siguiente. Vos que estuviste desde el origen de lo que fueron tres distritos, San Miguel, Malvinas y José C. Paz. ¿Qué se puede decir? ¿Qué resultado tuvo esa división? Recordemos que General Sarmiento en aquel momento tenía más o menos 700.000 habitantes, cosa que hoy sería que esté duplicado, es decir, 1.400.000, por lo menos sumado a los tres distritos. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, yo cuando se hablaba de la división del General Sarmiento parecía que era algo teórico. En ese momento, el grupo que se llamaba Génesis 2000, era quien impulsaba la división de los mega municipios. General Sarmiento era un municipio que estaba casi en el orden de los 700.000 habitantes o un poco más. No se sabía, el último censo del 2001 había arrojado alrededor de 650.000 habitantes, pero... En el 90. Claro, en el 90. Pero no se sabía con exactitud, viste, qué era la cantidad de habitantes que teníamos. Bueno, llegó la división del distrito y en el principio muchos creíamos que no iba a dar resultado, que se agrandaba la burocracia y un montón de situaciones que nos hemos equivocado. Bueno, ese es el gran miedo acá, siempre se está hablando, va a haber un gasto desmedido, un montón de gente... Ha sido un error porque al hacer municipios más chicos, son municipios más controlables, son más transparentes, menos corrupción y hay un mayor control tanto de la gestión como el vecino tiene mucho más contacto con el Ejecutivo. Cuando era general Sarmiento, un vecino que vivía en Delviso, para llegar a San Miguel tardaba como dos horas y pico, que era donde estaba la administración. Sí, la ruta 8 vieja era... Y hoy le pasa a Moreno, cuartel quinto, para llegar a la administración central de Moreno tarda como dos horas, o una hora y pico más o menos en llegar. Ese hombre no llega nunca y el intendente tampoco llega, ni los funcionarios llegan en ese lugar. Por lo tanto, yo creo que hay que dividirlo, hay que dividirlo no solamente en la teoría, sino en la práctica, para que la división no se produzca un desbalance en el tema económico, ¿verdad? Yo no sé si hay que hacer cuatro municipios, dos o tres, pero sí tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de población y las distancias que quedan una con otra. San Miguel, Malvinas y José C. Paz, después de 20 años, podemos decir seguramente que la división favoreció al vecino. Claro, porque ese es el punto de vista, el vecino, ¿cómo beneficiar al vecino? Favoreció al vecino. Es decir, por ejemplo, Malvinas, que era el patio trasero de General Sarmiento, hoy te podría decir que a veces a los que vivimos en San Miguel nos da envidia, cómo ha crecido, una envidia sana, ¿verdad? Es decir, en el buen sentido, cómo se ha transformado, cómo hoy tiene un parque industrial donde permite que quien vive en Malvinas tener trabajo, cosa que en San Miguel esto no ocurrió. Por supuesto, durante los 20 años también está la mano de la gestión, ¿verdad? Y en eso necesitas que vaya gente que se ponga la camiseta por su distrito y que trabaje para la gente. Sí. En General Sarmiento quedaron dos distritos que claramente fueron muy beneficiados, que es San Miguel y Malvinas, pero quedó uno donde la mayor parte de la población es más humilde, que José C. Paz tuvo más problemas y tiene un arrastre hasta hoy, muy importante. Sí, José C. Paz, una de las grandes preguntas que hacen quienes estudian el tema desde el punto de vista del urbanismo, de la división del distrito, cómo un municipio humilde es el que pide, ¿no es cierto?, la autonomía, fue ellos a través de un ex concejal, de General Sarmiento, un vecino muy reconocido de Malvinas, que fue Cacho Caporaletti, crearon la comisión pro autonomía de José C. Paz. Y bueno, cuando se divide, ellos se quedaron con José C. Paz y a lo mejor había que tener, un poquito más del sector que hoy tiene Malvinas, es decir, porque José C. Paz no tenía cementerio, por ejemplo, no tenía hospitales. Hoy ha crecido y va teniendo y a fuerza de mucho trabajo va logrando tener todo lo que es la infraestructura de servicios que no la tenía cuando se dividió al distrito, ¿no? En temas administrativos, desde la provincia y teniendo en cuenta un municipio como puede ser Moreno y fue General Sarmiento, ¿qué se divide? ¿La cantidad de empleados municipales en los distintos distritos? ¿Es la misma para los consejos deliberantes? ¿Cómo es el tema económico administrativo ahí? Bueno, en su momento se dividió más o menos con ese criterio, es decir, lo que fue General Sarmiento. Por supuesto, olvidemos que hubo una administración, la última administración de General Sarmiento no había sido muy brillante, con grandes problemas económicos, endeudaba la municipalidad y con equipamientos viejos, obsoletos, es decir, más que una división fue el desguace de General Sarmiento, pero sí se tuvo que dividir. Personal, el criterio que se había tomado con el personal era que, de acuerdo al domicilio, iba a estar en tal o cual municipio. Si tenía domicilio en Malvinas, iba a Malvinas. Ahora, después que salió, que se fijó ese criterio, se dan cuenta que la mayor cantidad de población de la administración pública de General Sarmiento vivía en San Miguel y Bellavista. Por lo tanto, muchos que vivían en San Miguel tuvieron que ir o a José Cepaz o a Malvinas, sobre todo en Malvinas. ¿Fue necesario tomar gente nueva o se manejó en un principio con la misma gente? En principio no, se manejó con la misma gente. Acordémonos que era la época de Dualde, Dualde había creado una especie de becas que hoy se siguen manteniendo, entonces no eran empleados de planta. La planta era muy chica porque se había dividido en tres partes y también habían ofrecido la salida voluntaria de algunos y la jubilación de muchos profesionales. Pero al principio costó mucho armar eso porque no hay que armar una municipalidad. Una cosa es armar un proyecto de ley que establece determinados parámetros para la división y otra cosa es ponerlo en práctica. La municipalidad necesita desde un edificio hasta maquinarias, técnicos que sean capacitados. ¿Y no se separaron la maquinaria? Sí, la maquinaria se separaron, pero nunca había en cantidad necesaria. Entonces, por ejemplo, a quien le dábamos una pala, a lo mejor no tenía una retroexcavadora o viceversa. Había algunas delegaciones que habían estado más o menos equipadas, pero realmente hubo a muy poco tiempo necesidad de equiparlas con máquinas nuevas. Igual venía con un desgaste de un general salmiento que tenía realmente problemas muy serios en la administración, ¿verdad? Maquinaria, no había maquinaria. Maquinaria, que eran casi todas obsoletas. Entonces, era muy... Cuando se dividió que yo participé en la división de las máquinas, en la división del personal, era realmente costoso. Algunos que conocíamos la administración del general salmiento, bueno, permitimos que se llevaran o introducir personal que era, por ejemplo, muy importante. Gente que conociera, no sé, en el caso de Malvinas, que tiene muchos arroyos, temas de hidráulica o el tema de pavimentos. Imagínate que en ese entonces, cuando se divide el distrito, más del 70% de las calles de Malvinas eran de tierra. Había que pensar... San Miguel Oeste, que ahora... Está bien, pero si vos sumabas el centro de San Miguel y el oeste de San Miguel, no te daba el mismo porcentaje, es decir, que en ese momento, cuando fue la división del distrito, San Miguel, te digo, quedaba con un hospital, con una... Es decir, había una infraestructura... También era la cabecera del partido, ¿verdad? Por supuesto, el oeste tenía mucha falta de infraestructura, hoy también sigue teniendo, pero ha crecido, y esto se debe a que está mucho más cerca el vecino de las autoridades municipales. Y esto es lo bueno... ¿Esa es la cercanía? Eso creo que es el principal argumento... Es la ganancia del vecino. El vecino va a tener para poder... Y vos fijate, como el vecino en Malvinas, después de buenas gestiones, la última elección apostó y cambió por un candidato joven. Es decir, renovó la sangre en Malvinas. Es decir, un proyecto que llevaba 20 años, le dijo que pudo, que ha sido bueno el proyecto. El carilino. El carilino, ¿no es cierto? Que ha sido bueno. El vecino dijo, hay que renovarlo. Esto ya agotó todo lo que podía dar. Y lo renovó por alguien muy joven, que hoy está... ¿Cómo va a ser? Nardini. Nardini. Que hoy tiene una mirada mucho más moderna, mucho más práctica. Yendo a los números, a nivel presupuesto, Moreno tiene un problema, comparado con otros distritos, que no desarrolló una política como para tener en la coparticipación un número más alto. Porque la cantidad de camas de los hospitales y no sé qué otros parámetros más son los que se toman para tener mejor coparticipación. Se descuidó eso en los últimos 20, 30 años y hoy en día es bajo. Pero eso, ¿cómo vos que fuiste del origen de la división? Bueno, eso ocurría también, ocurría exactamente lo mismo. Lo único, es decir, el que mayor coparticipación tenía fue San Miguel. Muy poco tenía Malvinas. ¿Por el hospital? Por el hospital. Ahora, luego Malvinas y José Cepaz, Menos también. Ahora, ¿qué pasó, viste, durante los 20 años que lleva, o más que lleva la división? Esto fue en el 92. No, 95. ¿95 la división? No, 95, es decir, 94 fue la ley. Y en el 95, el 10 de diciembre del 95, comienza a funcionar el municipio de Malvinas, San Miguel y José Cepaz. ¿Y vos eras secretario? Y yo era secretario de Obras y Servicios Públicos. Es decir, el cargo exacto mío era director general de Obras Públicas y Planeamiento. Perdona que te interrumpí. Entonces, ¿el presupuesto, a partir de ahí, se dividió en partes iguales o cómo? No, 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 el presupuesto, cada municipio tuvo un presupuesto propio. Imagínate que los 20 días que tenés del 95, entre el 10 de diciembre y finalización del ejercicio, eran 20 días. Le dieron un presupuesto, la provincia estimó un presupuesto y a partir de ahí se genera un nuevo presupuesto. Imagínate que, para que tengas una idea, no había catastro en Malvinas. O sea, había que crear el catastro para saber cuántas partidas realmente tenía. Y lo mismo le pasaba a José Cepaz y San Miguel, sí, porque seguía la administración en el mismo lugar. Ellos tenían muchos datos o información importantísima para un municipio que los otros había que elaborarla, trabajarla. Pero, por supuesto, hoy todo esto que parece algo tan normal, cuando se dividió el distrito, la ley salió sin pensar en el día a día de la administración, una vez que vos decías, estoy en Malvinas o estoy en José Cepaz, ¿verdad? Es decir, había que trabajar muchísimo en eso. En el 95, en esa elección, se eligen los candidatos de intendente de los tres lugares. Exacto. Que va a Cariglino, Ishi, en José Cepaz. No, José Cepaz no fue Ishi, fue Glaría. Ah, Glaría fue el primero, sí. El primero fue. Y en San Miguel... Y en San Miguel fue De Luca. Ah, José De Luca. ¿José De Luca? Sí. ¿Fue intendente? Fue intendente electo, luego tuvo un problema judicial... Sí, de corrupción. De corrupción, que hoy debemos decir que con lo que hemos visto de la corrupción en la Argentina, lo del compañero De Luca... Sí, pero no es para minimizarlo. Sí, realmente yo quisiera, porque se lo ha castigado mucho a De Luca, y lo que se lo acusó en ese momento era casi una travesura. Había llevado un tractor del municipio a su campo. Hoy, con lo que hemos visto de corrupción en la Argentina, eso es una travesura. Y realmente se lo ha castigado mucho con algo que, cierto, estaba en su campo, algo que era del municipio. Pero a lo mejor iba a volver al municipio, no sé. Es decir, me parece que fue una exageración que eso desencadenó en una lucha dentro de San Miguel que permitió que llegara Rico para poner orden, que más que orden puso otras cosas. Está bien. Los avatares de la democracia, pero no es para soslayar el tema de la corrupción, porque viene de largo y así hemos quedado. Tenemos que pensar cómo fueron los hechos. Los hechos fueron de un tractor, un tractor que lo encontraron en el campo de... Pero no había faltado. No, no, no. Después había otro caso donde había un dinero de un subsidio para unos chicos discapacitados y fueron desviados también. Pero estos casos... Yo no defiendo la corrupción. Pero si hoy lo comparamos, es decir, que en dos meses se fueron 15.000 millones en la Argentina y todos decimos, fue mala praxis, ¿entendés? Y se lo llevaron los amigos del poder y, bueno, un tractor no me parece que fuera un tema como para poder tener... Es una anécdota más. Son bolsos. Sí, me entendés. Pero creo, viste, que la gran corrupción que estamos viendo de guantes blancos no se ha visto en toda la historia argentina. Y ya que entras un poco en el terreno político y del peronismo, vos que venís bien de la raíz peronista, ¿cómo fue en aquel momento, y qué paralelismo para hablar un poquito de lo de hoy, la elección de los tres candidatos en aquel momento? Vos lo defendías a José de Luca, pero... Es decir, yo no es que lo defiendo, digo... Es decir, ¿cómo afloraron? Glarías, que no era futbolista, no era un hombre político. Cariglino, que tampoco era político. ¿Cómo apareció todo eso en un contexto donde todo era nuevo? Bueno, en el caso de Glarías, él era un militante del peronismo. Él estaba trabajando en política porque estaba con el pato Galmarini, con todo un sector que les permitieron llegar holgadamente a la municipalidad. Con una gestión luego correcta, no fue una gestión también con problemas políticos internos que no se terminaban de... Es decir, había una grieta dentro del mismo distrito, como lo había en San Miguel, ¿verdad? Y en Malvinas, en eso fue mucho más lógico. Los concejales que pasaron del eje de Nera Sarmiento, más los que sumaron en la elección, que hubo el primer mandato, tuvieron 12 concejales. Después fue creciendo, es decir, todos tuvieron 12 concejales y hoy tienen 24. Es decir, fueron creciendo de acuerdo a la población. Pero la primera gestión fueron de 12 concejales. Y pasaron de los 24 que había en San Miguel, pasaron... Que había en general San Miento, perdón, pasaron algunos a José Cepaz, de acuerdo al domicilio de origen, o a Malvinas. En Malvinas había cuatro concejales que venían de la gestión anterior. Y después fueron creciendo de acuerdo a la cantidad de, como dice la ley orgánica de las municipalidades, de acuerdo a la población que va teniendo el distrito. Hoy en día, una síntesis, ¿cómo ves el peronismo? Que hay claramente ya una división, Cristina Kirchner, que es de unidad ciudadana, con graves problemas de corrupción, todo el tema de los cuadernos, los bolsos y todo lo que pasó, todo lo que viene arrastrando eso. Pichetto, que está armando algo nuevo y con mucha fuerza, porque es un poco representante de 15 gobernadores, no es de menospreciar, muy cerca de Maza, de Urtubey, no sé si del gobernador de San Juan. Yo creo, viste, que si el peronismo no se une, es que trabajan para Macri. Y en esto no podemos decir que Pichetto es lo nuevo. Pichetto es compañero de mucha trayectoria, pero viene desde la época del menemismo. Sí, pero Pichetto no lo ves como un armador, nada más. Yo creo que Pichetto debe entender que si el peronismo, Pichetto, Maza, con que Maza nos dice que él no es peronista, pero todos los que forman parte de ese sector, del peronismo perdonable, deberían pensar que para lograr el objetivo del 2019, tienen que trabajar por la unidad. Dejar de lado sus apetencias personales, lo ideal sería ir a una interna, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Y entonces sí, se va a poder lograr la unidad. Como en esto, últimamente, esta dirigencia no es proclive de ir a internas, sino que lo resuelven a través del poder del lápiz, ¿verdad? O el dedo, como quieras, el lápiz es el que arma la lista y el dedo es el que señala a quien quiera. Es probablemente que ni haya internas y que vayan con frentes y que digan todos que somos peronistas. Porque vos fijate, algo tan ridículo como que en San Miguel, mirá si será ridículo cómo se comporta la sociedad, que hay un sector macrista, que es la derecha, que toda la antítesis a lo que es el peronismo, que manifiestan ser peronistas de camismo. Algo que parece un chiste, el mejor chiste cordobés, ¿verdad? Y hay algunos que están convencidos, porque claro, no han leído ni a Perón, ¿viste? Pero todavía la marcha sigue juntando y entonces hay una mezcolanza que dentro del neoliberalismo, como es Cambiemos, dicen ser peronistas. Una cosa, ¿viste? Como para el psiquiatra, ¿no? Y más tienen agrupaciones. San Miguel han salido estos últimos días. Bueno, pero en San Miguel hubo problemas de violencia la vez pasada, que se agarraron a trompada. Sí, sí. ¿También sectores dentro del kirchnerismo? Sí, había un sector del kirchnerismo con otro compañero que generó una situación que a pesar de que decía la verdad, no era el momento ni el lugar para decirlo, ¿verdad? Era un plenario donde quienes habían organizado ese plenario habían pautado quién hablaba y quién no hablaba y a uno de los que nos habían autorizado a hablar se ve que no les gustó el discurso y entonces lo habían autorizado y se ve que no le preguntaron qué iba a decir, ¿viste? Pero bueno, estas son cosas que a veces ocurren en la política, impulsados también por muchos vivos de la ultraderecha, del opus de ahí, de todo ese sector que hace política, que se disfrazan de peronistas o se disfrazaron de peronistas y odian al sector del trabajo porque jamás trabajaron tampoco, ¿verdad? Y hicieron carrera dentro del peronismo. Y entonces ellos son los que de alguna manera conocen cómo es la metodología de trabajo del peronismo y son los que le dicen al macrismo cómo moverse en esos sectores. Particularmente vos, estuviste siempre más cerca de Felipe Solá, estabas justo con De La Sota la última vez. Mi relación siempre fue, siempre fui concejal de Felipe Solá, trabajé él tanto en la gobernación como en mi doc, veces que fui concejal, mi bloque era Felipe Solá Conducción, seguimos la relación con él, creemos que es uno de los hombres del peronismo más honestos, mejor preparado para poder conducir los destinos de la nación o de la provincia, pero a veces en la Argentina no se privilegia la honestidad. Es decir, la honestidad, es decir, calculen que se ha llegado, llega presidente, alguien que a raíz de su empresa constructora logró que se dividiera un distrito como el de Morón, por la gran estafa de las cloacas, y toda la gente se olvida eso, hasta el punto que ganó Cambiemos de Morón. Es decir, se olvidaron de que hubo una persona con una empresa constructora que los estafó, le sacó el dinero al vecino de Morón y hoy votaron a Cambiemos, porque tienen un intendente de esa extracción política. En la época de Rousselot. En la época de Rousselot, una empresa constructora de un joven ingeniero. Rousselot en la época de Menem. En la época de Menem, es decir, un ingeniero muy recostado con el menemismo, porque era uno de los hijos directos de Ramón Puerta, hasta fue candidato a diputado por el menemismo, hoy es la figura máxima de Cambiemos, ese ingeniero, junto con la Intendencia o con el Poder Ejecutivo de Morón, porque era una estafa tremenda con las cloacas, y hoy prometen cloacas. Entonces, ¿qué es paradoja? Es decir, son los que ganan las elecciones llevando cloacas, diciéndoles que van a hacer cloacas y agua potable. Y una de las grandes estafas que le hizo la sociedad fue que cobró la cloaca en Morón y no las hizo. Pero bueno, es parte de la historia de la Argentina. Bien, muchísimas gracias, Ibolito. Bueno, no, gracias a vos. Hemos pasado el fin de semana un domingo de sol. Un poco se hizo la noche. Pero bueno, esperemos que vuelva a salir el sol pronto. Vamos a ir a una pausa, vamos a tratar de matar a la mosca esta que nos volvió loco mientras estábamos grabando. Bueno, muchísimas gracias por continuar en Canal 6, gracias, Polito. Y esperemos que con esta charla se tenga un panorama de lo que ha sido la división de un distrito complejo en aquel momento, con mucho menos recursos, la primera vez que se dividía, y no sabemos lo que puede llegar a pasar en Moreno. Bueno, tenemos un poco una medida acá de los vecinos de San Miguel. Gracias. No, no, por favor, gracias a vos. Tras la pausa vamos a hablar un poquito sobre la nota que hicimos con la interventora del Consejo Escolar de Moreno. Gracias. Vení a Forcam y obtené tu cero kilómetro. Ingresá ahora en www.planford-forcam.com y chateá con nuestros asesores online. Invertí en lo seguro. Invertí en Ford. Visita nuestras sucursales en los principales shoppings. Forcam, Avenida Victorica y Acceso Oeste Moreno. Nueva Farmacia Central Trujuy. Con horario extendido de lunes a lunes. Descuentos a particulares y PAMI. Atención personalizada. Medición de glucosa, presión. Aplicaciones. Importantes descuentos en genéricos. Avenida Cervantes, 1705, esquina Larreta, Trujuy. Consultorios Médicos Roca. Todas las especialidades. Guardias clínicas y odontológicas. Estimulación temprana. Consultorios Médicos Roca. Cumplimos 10 años en Trujuy. Realizamos aptitudes físicas todo el año. Avenida Roca, 3652. Cruce Castelar. Estamos en todas las redes sociales. En Canal 6 queremos que estés informado. Seguinos donde quieras. A través de Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram. Y contactanos.